¡Fascistas! ¡Franquistas de mierda! ¡Abajo el gobierno! ¡Muerta de Rajoy! ¡Ladrones! ¡Fascistas! ¡Fascistas! Están intentando robarnos España a los españoles. Se ha barrido la virtud del patriotismo. Todo el mundo está a favor. Los que no creen en la secesión no se atreven. Están acobardados porque se ha impuesto la moda de ser independentista, que es una secesión, no es un independentismo. ¡Asesinos! 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 Artur Mas, como ha fracasado en su proyecto de hacer un referéndum que no puede convocar, pues ahora está tomándole el pelo a la gente, diciéndole que eso es una votación. Oye, mire, cajas de cartón y papeles no es necesariamente un sistema democrático. Más bien, en este caso, se pretende simular democracia. Y, por tanto, yo invito a Artur Mas a que, si realmente quiere que votemos los demócratas, que convoque elecciones anticipadas... Más bien, en este caso, si realmente quiere que votemos en su proyecto de hacer un programa. ¿Deixa que vos, por tanto, más? Sí, claro. Aquí hay dos preguntas, si quiere que la tele... Ah, bueno, vale, vale. Pero es un segundo propósito para la papelera. Ahí más o menos también hay una economía... Pues estamos intentando preparar, acabar de convencer la gente que dubta, porque demá venga a votar, diga que sí, diga que no, nos es igual, demá que sea un día realmente histórico y la gente venga a votar sin por y con alegría. Emocionada, es un momento histórico. Es un momento histórico que no podemos dejar perder de ninguna de las maneras por muchos obstáculos que nos pongan. Hay que participar, hay que demostrar nuestra voluntad, a favor o en contra, pero hay que opinar.